Esta mañana en presencia de la comunidad universitaria se firmó un acuerdo marco en educación entre la Universidad Central y el CENACI. ...las bases para la colaboración futura en términos de fortalecer la calidad, la pertinencia, la igualdad de oportunidades y la integralidad de la educación superior. Ha habido becarios de cuarto nivel, becas para docentes del programa Prometeo. Ahora, a través de la firma de estos convenios, buscamos fortalecer. Este convenio busca fomentar la creación de carreras nuevas acorde con el cambio de la matriz productiva. El objetivo de este convenio es cooperar para desarrollar acciones orientadas a cumplir los principios de calidad, pertinencia, igualdad de oportunidades. Este convenio también reafirma el trabajo realizado por el nuevo rector de la institución, Fernando Sempertegui, en la modernización de la educación de la institución superior más antigua del Ecuador. Es importante que en las diferencias se encuentre lo que nos moviliza de manera común. Y lo que nos moviliza ahora es tener una universidad mejor construida, de mejor calidad, que contribuye al desarrollo humano de manera sostenida. Sin duda, en estos ocho meses, el teacer institucional de nuestra universidad ha encontrado eco en las instancias de la educación superior. El CENESIR, por su parte, apoya todos los proyectos, especialmente el de profesionalización de los docentes, con el fin de mejorar la educación superior. Profesores que tenían licenciatura hace cuatro años y que ahora tienen al menos maestría y doctorado, son siete mil profesores adicionales dentro del sistema. Podemos ver que el sistema está mejorando, y está mejorando ya no linealmente, sino exponencialmente. Se resaltó además la entrega de becas que la Universidad Central hará a los mejores estudiantes, aunque René Ramírez dijo que este solo es un modelo sostenible a corto plazo. Son una oferta a la construcción de bienestar entre nuestros jóvenes, y por eso en estos días la Universidad Central entregará cuatro mil becas. El tema de las becas no es sostenible para el Ecuador. Lo que se haga dentro del sistema, no rearticulamos en una formación de posgrado, de maestrías, de doctorados, esto no va a haber presupuesto que avance. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión. Gracias. 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 Gracias.